Bueno, continuamos con la segunda conferencia dentro de esta jornada formativa del programa de doctorado en Medio Ambiente y Sostenibilidad y tengo ahora el honor de presentar al profesor Jesús María Rincón que es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas doctor en Ciencias Químicas en donde ha cumplido ya este año sus 50 años dedicado íntegramente a la investigación científica y técnica habiendo sido pionero de la investigación de materiales vitrocerámicos en España así como la aplicación de microscopías electrónicas tanto en materiales cerámicos como en vidrios y vitrocerámicos Actualmente posee un índice H32 según el Scopus lo que le da una idea de su reconocimiento a nivel internacional con casi 200 artículos publicados en revista del Science Recession Index en muchos capítulos del libro casi siempre por invitación así como en congresos y conferencias varias patentes y colaboraciones continuas con la industria del sector cerámico y vidriero siempre bajo contratos del amparo del artículo 83 de la Ley de la Ciencia de Investigación, Desarrollo e Innovación Actualmente sigue ejerciendo su labor científica como emérito lo que en el Consejo se conoce como Atonorem y concretamente se encuentra trabajando en el Departamento de Geología del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC en Madrid siguiendo activo en la caracterización y mejora de vidrios y vitrocerámicos de todo tipo y sus materias primas naturales secundarias Igualmente ya es por cuarto año colaborador honorífico de la Universidad Miguel Hernández de Elche y bueno, ya lo conocéis muchos de vosotros que ha venido muchas veces por el departamento pero bueno, hoy va a hablar de un tema que le apasiona que es concretamente, pues eso la microscopía electrónica concretamente los vidrios y materiales vitrocerámicos investigados por microscopía electrónica cuando quieras Jesús Bueno, muchas gracias al profesor Manuel Jordán por la presentación y aunque daré los agradecimientos al final de la charla de haberme invitado otra vez a estar aquí con vosotros en la UMH impartiendo una conferencia quería antes de nada pedir disculpas porque esta charla en cierto modo se dio en el año 2014, hace seis años pero tenía un enfoque diferente o yo pretendía darla un enfoque diferente entonces hablaba de microscopía electrónica los fundamentos, haciendo mucho hincapié en los fundamentos de la microscopía electrónica y en los diversos tipos de microscopios electrónicos que había y también incluir no solo materiales vidrios y vitrocerámicos sino los obtenidos a partir de residuos que hemos investigado en las cinco últimas décadas pero he tenido un problema informático a cambiar de ordenador a hacer unas modificaciones en otro ordenador y el archivo que tenía preparado se me ha ido y esta mañana yo que soy más divulgador he conseguido recomponer algo del archivo pero no es lo que exactamente quería dar si en aquella ocasión en el 2014 que tenéis la presentación en YouTube también aquí en la UMH ponéis rincón UMH microscopía electrónica y os aparece la presentación es una presentación un poco larga voy a intentar ahora hacerla un poquito más corta y centrándome más en toda la problemática de microscopía electrónica en vidrios y vitrocerámicos y hablar menos de los fundamentos aunque haya alguna diapositiva dedicada a fundamentos bueno, lo primero de todo como introducción porque siempre para romper hielo en cualquier charla hay que empezar con algo que rompa un poco el hielo inicial quería deciros que yo de mis 50 años de trabajo en investigación científica y técnica he llegado a la conclusión de que hay maravillas la gente ahora viaja mucho y hay maravillas del mundo creadas por la humanidad sobre todo edificios arquitectónicos la gente se fija en maravillas geológicas o maravillas arquitectónicas pero es que hay maravillas científicas una es la tabla periódica de los elementos químicos que empezaron a descubrirse y empezó a desarrollarse en finales del siglo XIX y luego principios del XX y que el año pasado se celebró el año internacional de la tabla periódica os anticipo además, yo que hablo de vidrios y defiendo mucho al vidrio y los vitrocerámicos que está solicitado a Naciones Unidas o a la UNESCO, no sé en qué organismo se hace el que dentro de dos o tres años sea el año internacional del vidrio así que vamos a tener ocasión en los telediarios, en televisión en medios de información hablando del vidrio y defendiendo al vidrio por todas partes pero este año pasado fue el de la tabla periódica y por eso la incorporo ahí es una de las maravillas que tenemos científicas y técnicas y la otra maravilla es la microscopía electrónica la microscopía óptica fue previa a la microscopía electrónica por la necesidad de analizar cuando hay un problema o hay un problema de tipo físico-químico el primer problema que se le plantea esto es un chiste que he tomado de la bibliografía o he tomado de alguna revista es el que el químico está en su laboratorio y le tiran la piedra, le tiran la muestra y en la muestra hay una etiqueta que dice analízame bueno, pues analízame es una cosa y otra cosa es obsérvame previamente al análisis fue la observación primero se empezó con la observación en microscopía óptica y luego se pasó a los microscopios electrónicos trabajar en un microscopio óptico electrónico es como esta figura que está cogido de un anuncio de la empresa Olimpos que fabrica microscopios ópticos donde veis como cuando uno trabaja en el microscopio electrónico o en microscopía óptica también es como si uno estuviera perdón como si estuviera uno escalando un terreno desconocido lleno de montañas muy abruptas en realidad es lo que lo que se está haciendo cuando se está observando una muestra en microscopía electrónica entonces el analízame fue posible en los microscopios electrónicos desde el año 75 fue cuando fue posible con los nuevos microscopios electrónicos no voy a insistir mucho en los fundamentos porque quisiera hablar más de las aplicaciones este es el primer microscopio electrónico que se compró en el Instituto de Cerámica y Vidrio con lentes fijas cuando ya había en España microscopios electrónicos de transmisión en la Universidad Complutense se disponía de este microscopio fue el primero que conocí yo este es uno que está en exposición en el centro en la Facultad de Biológicas en la Universidad Autónoma de Madrid y bueno aquí es la comparación con el microscopio óptico que en realidad uno electrónico esta sería la columna del óptico y este sería uno electrónico en vez de usar lentes de vidrio se utilizan lentes magnéticas y en vez de luz visible se utilizan electrones invertida la situación de la columna es en realidad lo que lo que cómo se forma la imagen en el microscopio electrónico bueno este tipo de microscopios existían en España ya digo cuando yo empecé a acabar la carrera en el año 69 en el año 70 empecé a trabajar en el Instituto de Cerámica y Vidrio para especializarme en microscopía electrónica y materiales vitrocerámicos eran dos temas nuevos en ese instituto el de la microscopía electrónica pero ya había desde 10 años antes había microscopios electrónicos en España y más poderosos que el que se pudo adquirir ahí ¿cuál es el tema? de que bueno los investigadores a veces siempre estamos llorando y quejándonos de que falta dinero que estamos en malas condiciones mientras la gente que dispone maneja el dinero y distribuye el dinero lo tiene guardado detrás de la puerta y dice que nos estemos callados y no nos quejemos tanto para no dar tanta murga pero el científico tiene que adaptarse también a pesar de las condiciones precarias a las circunstancias y eso es lo que hicimos desde el principio en el instituto recién creado Instituto de Cerámica y Vidrio en el año 69 70 cuando empecé a especializarme en microscopía electrónica se adquirió un microscopio electrónico parecido al de Rusca Rusca que fue su tesis doctoral le dieron el premio Nobel posteriormente muchos años después un investigador alemán y luego el aparato se comercializó este es el primer microscopio electrónico hecho por Rusca que está en el Imperial College de Londres si vais a Londres lo podréis ver allí puesto y fue adaptarnos con este microscopio este era de lentes magnéticas de lentes magnéticas y trabajaban un vacío determinado como las cámaras de vacío que se usaban en esa época pero resulta que nosotros con un microscopio parecido al que he mostrado antes este que se adquirió un Siemens muy parecido al de Rusca que no permitía difracción de electrones y trabajando con la técnica de réplicas hicimos multitud de trabajos realicé mi tesis doctoral y multitud de observaciones de fenómenos que ocurren en el vidrio que es lo que quería comentar aquí en esta diapositiva están recogidos réplicas del vidrio porque el vidrio determinadas composiciones de vidrio el vidrio sodocálcico es un vidrio homogéneo y todos tenemos la idea de un material totalmente isótropo que transmite la luz pero hay vidrios opales y hay vidrios que incluso aunque transmitan la luz como los vidrios Baikor tienen al verlos al microscopio electrónico tienen una inmiscibilidad lo que se llama inmiscibilidad líquido-líquido están compuestos de pequeñas gotitas de lo que se llama separación de fases líquido-líquido como la que se produce una emulsión de agua y aceite pero que solo la puedes ver en microscopía electrónica entonces ese tipo de observaciones las pudimos hacer con la técnica de réplica usando estas técnicas que importó mi directora de tesis la doctora Julia María González Peña que importó de Francia de la doctora Oberlin se estaban utilizando mucho en Francia y con un vaporizador consistía ya que en microscopía de transmisión había que hacer una lámina delgada y entonces no disponíamos de medios para adelgazar las muestras lo que se hacía era fracturar la muestra hacer un ataque con fluorídrico para diferenciar unas fases de otras o diferenciar la separación de fases y depositar con un vaporizador depositar carbón ese depósito luego se disolvía la muestra si era réplica directa o si era réplica doble había dos tipos de réplica se hacía un molde con un polímero o con un triafol que se disolvía con acetona y reproducía exactamente la textura a nivel de microscopía electrónica eso nos permitió durante muchos años con unos medios muy modestos un microscopio electrónico prácticamente de bolsillo que os hemos dado antes que no era muy económico porque no había dinero para más mientras otros centros disponían de más dinero también muchas veces conseguir dinero por los centros depende también de la influencia o del poder que se tenga en los centros de decisión las cosas son así y hay que reconocer las calles sí pero el investigador en vez de llorar o el científico lo que tiene que hacer es adaptarse a los medios que tiene y trabajar con esos medios porque el primer instrumental científico que tenemos es este el cerebro y mientras haya una cabecita bien ordenada y una metodología bien aplicada siempre se puede hacer investigación lo mejor es disponer de medios y de personal por supuesto pero si no se dispone hay que adaptarse a las condiciones en que se puede trabajar aquí tenéis ejemplos los primeros que comenzaron con este tipo de observaciones de réplicas fueron en Alemania el profesor Fogel llegaron a observar separaciones de fases y separaciones de fases secundarias estas son de mi tesis doctoral parecidas a las que observaba el profesor Fogel en vidrios de borosilicato están publicadas en el boletín de la sociedad española de cerámica y vidrio y los podréis consultar entonces bueno es el primer fenómeno que permite conocer los vidrios sin necesidad de microscopía de transmisión en aquella época el poder hacer también en esta época hacíamos aparte de las réplicas íbamos de prestado a otros no me entiendo bien con el mando este vamos a ver ya me lo han avisado que tuviera cuidado con esto bueno no vamos a ver yo creo que es peor utilizar esto voy a prescindir del aparatito este entonces bueno ¿qué hacíamos? con nuestro microscopio hacíamos réplicas pero íbamos al vecino Instituto Torres Quevedo Leonardo Torres Quevedo que tenían un microscopio Phyllis estupendo con el que se podía hacer difracción de electrones y ahí hacíamos difracción de electrones pero había que hacerlo en lámina delgada mientras que en arcillas porque las arcillas tienen un tamaño de cristal muy pequeño por debajo de la micra directamente depositándolas en un porta del microscopio que son rejillas de cobre con un soporte de carbón se pueden ver directamente las muestras en los vidrios son suficientemente gruesos y hay que molerla entonces la única manera en los vidrios en aquella época para poder tener difracción de electrones es hacer difracción en los bordes de las esquirlas pero claro estábamos alterando la muestra rompiéndola y había que tener suerte dedicar muchas horas de observación para en los bordes poder obtener difracción de electrones de las fases que teníamos se obtenían dos tipos de difracción la de anillos si era una difracción de policristales y si era de monocristal una difracción orientada entonces trabajábamos así de prestado con microscopios más caros en otros institutos y con el nuestro en replicas y con eso se publicó mucho se desarrollaron muchos trabajos y se adquirió mucho conocimiento de vitrocerámicos posteriormente tomamos contacto con la universidad de Sefil donde disponían de un equipo de adelgazamiento iónico esta diapositiva en la otra presentación la tenía mejor explicada o más explicada pero bueno es lo que hay y pudimos comparar que lo que había investigadores y compañeros que tenían sus reticencias con la separación de fases vista por microscopía electrónica en réplicas que si eso de hacer un molde que si reproducía el polímero y tal a nivel internacional todo el mundo reconocía que se estaban haciendo bien las cosas y que lo que se veía no correspondía al polímero o a disoluciones del polímero sino que el triafol y las capas de carbón reproducían perfectamente la superficie de los vidrios en microscopía electrónica aún así había gente muy escéptica como Santo Tomás que no creían si no ponían el dedo en la llaga entonces tuvimos ocasión en la universidad de Sefil en años posteriores ya en el 80 y tantos de hacer láminas delgadas yendo con nuestras muestras allí en aquella época en España los centros de investigación empezaban a abrirse a otros países y había posibilidades de viajar y financiación para viajar y poder ir con las muestras a otros centros a poder hacer lo que aquí no podíamos hacer en nuestro caso entonces estas texturas que son de precristalización que las veíamos por réplica esta es una réplica esta es una observación de microscopía electrónica de scanning que era posterior que en cierto modo reproducían estos glóbulos que en periodos anteriores a la cristalización pudimos luego verla la foto no es muy afortunada pero en la publicación que está en el jornal de material science la podéis ver reproduce perfectamente esos recintos de precristalización y la separación de fases haciendo adelgazamiento iónico y a los escépticos o los que no creían en la separación de fases se convencieron que era un fenómeno que era real y que era inelente al vidrio del que hay montañas de publicaciones es un fenómeno termodinámico debido a la metaestabilidad del vidrio entonces más adelante os voy a mostrar una diapositiva un diagrama de fases donde se puede ver bueno esto es el nivel de tamaños esto es muy conocido de resolución que se consigue con el ojo nivel de milímetros con el microscopio óptico con el electrónico como se ha ido mejorando el poder de resolución los microscopios electrónicos y esto lo digo para pasa como en los vehículos en los vehículos la gente dice y a qué velocidad va no lo que importa es a qué revoluciones por minutos va o qué potencia tiene el motor un microscopio electrónico la potencia no es a cuánto es aumentos llego sino qué capacidad de resolución tiene qué capacidad tiene para resolver puntos entonces el poder de resolución es realmente lo importante y el poder de resolución depende de la fórmula de Aave que aquí la tenéis donde la distancia de resolución depende de la longitud de onda aplicada y depende del ángulo de separación el ángulo de apertura del haz con el que incidimos en la muestra sea luz o sea o sea electrones si son electrones veis que aumentando el voltaje aumentando la aceleración de los electrones el coeficiente de aberración esférica aumenta también que eso da otro tipo de implicaciones que habría que desarrollar más en una clase dedicada específicamente a microscopía de alta resolución pero la resolución veis que va bajando cuando aumenta el voltaje entonces la tendencia en aquella época era construir microscopios electrónicos con más voltaje con más tensión para tener menor longitud de onda y mejor poder de resolución pero veis que el coeficiente de aberración esférica aumentaba lo cual era un inconveniente por lo cual los microscopios de muy alto voltaje que eran muy aparatosos cuando estuve en Berkeley en el año 94 ahí yo me encontré y bueno también había aquí algunos instalados algunos en España los había de muy alto voltaje pero realmente casi nadie los utilizaba porque tenían luego sus inconvenientes entonces veis que ha ido evolucionando en otro sentido en la microscopía de barrido que fue posterior porque fue anterior la microscopía de transmisión a la de barrido permitió ver como en una lupa binocular y con elevados aumentos y alta resolución poder observar directamente muestras de vidrio y de vitrocerámicos esta es una gráfica muy conocida seguro que muchos la habéis visto y es que al incidir un haz de electrones aparte del haz transmitido que da lugar a la microscopía de transmisión pues se produce una serie de interacciones electrones con la materia los electrones con la materia se producen electrones secundarios está la diapositiva en inglés pero bueno todo el mundo lo puede entender con la que se forma imagen electrones de base scatter o retrodispersados que dependen ambos electrones dependen del número atómico pero estos mucho más dan contraste en función del número atómico electrones Oyer que solo determinados físicos que trabajaban con láminas delgadas trabajaban con ellos y también hay dos emisiones muy interesantes que es la emisión de rayos X y catodoluminiscencia catodoluminiscencia se está utilizando mucho de hecho en el Museo de Ciencias en un microscopio electrónico que tenemos allí se han hecho estudios de minerales viendo la luminiscencia de muchas fases minerales sobre todo feldespatos tengo allí compañeros que se han dedicado a esto el profesor García Guinea en concreto y está los rayos X que ha tenido una aplicación mucho más general y mucho más convencional prácticamente todos los laboratorios que disponen de microscopios de barrido están analizando muestras por microscopía emisión de rayos X entonces ¿en qué se basaba la emisión de rayos X? pues bueno en la fórmula de Einstein tenemos que la energía depende de la constante de Plan y de la frecuencia la fórmula de De Broglie la longitud de onda depende también de la constante de Plan y del impulso de los electrones entonces debido a la dualidad onda corpúscula combinando ambas fórmulas se puede llegar a obtener ante la fórmula que he puesto antes que relaciona el voltaje con la longitud de onda y por otro lado por medio de la ley de Moseley que vienen todos los libros de bachillerato supongo que la conocéis porque en libros de física básicos yo recuerdo haberlo estudiado haberlo visto depende la emisión de rayos X depende del número atómico de los elementos según el número atómico voy teniendo saltos en los orbitales atómicos saltos K saltos L saltos M y eso me permite obtener un análisis directamente si trabajo esta es muy interesante esta para tener muy claro lo que hace la microscopía de transmisión y de barrido esta diapositiva es fundamental y la pongo siempre en todas mis charlas y es porque en transmisión tenemos en transmisión que es donde he empezado a hablar una lámina delgada y atravesando la lámina delgada directamente la relación de intensidades en un equipo de espectroscopía de dispersión de rayos X con un detector de silicio litio la relación de intensidades directamente depende de una constante y de las concentraciones quiere decir la gráfica que yo tengo es intensidades frente a energía siguiendo la fórmula antes que os he puesto de plan y entonces la relación de intensidades con una simple calculadora ahora se hace con ordenador hablo en términos genéricos y más sencillos porque esto tiene un montón de correcciones luego posteriormente pues permite calcular las concentraciones directamente sin embargo cuando tengo no tengo una lámina delgada sino que es un microscopio electrónico de barrido el SEM entonces la muestra el haz de electrones no atraviesa la muestra produce una pera de emisión se detecta con el detector de DX pero la relación de intensidades da lugar a un fondo más pronunciado y tiene que estar corregida por las correcciones de número atómico las correcciones de absorción y la de fluorescencia esto se desarrolló más en la charla esta del año 2014 y no voy a insistir más en ello pero simplemente recordar la comparación de las dos bueno hay tablas sistemas periódicos se ve mejor aquí en el ordenador el contraste de esta gráfica que aquí donde está el sistema periódico están con las emisiones las KLM de todas las líneas hoy día esto con los programas de ordenador es muy accesible y muy directo y directamente el microscopio te dice qué elementos tienes quiere decir observar y analizar que era por donde empezaba la charla es prácticamente muy fácil para cualquier operador y cualquier usuario sin necesidad de una gran especialización porque además hay programas que lo permiten entonces qué ocurre que utilizando tanto el microscopio de barrido podemos tener observación tridimensional este es el caso de una mullita que es la fase principal del grex porcelánico y de las porcelanas este material que se usa en grandes superficies que es muy común que se fabrica mucho en castellón es prácticamente el material cerámico de pavimentos que más fabricación tiene tiene un 50% de vidrio y un 50% de fase cristalina mullítica la mullita son agujas entrelazadas que es lo que da alta resistencia al grex porcelánico que se pueden ver perfectamente por microscopía electrónica de barrido también se pueden ver por microscopía de transmisión o se puede llegar a ver una de las fases que se forman también en materiales cerámicos la alumina se pueden ver perfectamente con alta resolución identificando no es que se vea el átomo sino la posición en que está el átomo por las emisiones que da pero eso sería solo objeto de una charla que prefiero no insistir en ello esta es muy reciente esta fotografía está recogida de una revista de instrumentación científica donde nanopartículas de platino se ven perfectamente ordenadas dentro de que es carbono dentro de una matriz y bueno esta es una fotografía curiosa obtenida por Sen en una muestra pulida de una fase tridimita en un frasco de medicina de un informe que hicimos para la industria hace años entonces este es el microscopio electrónico que se adquirió bueno vuelvo aquí en el posteriormente y ya en aquella época trabajábamos con el de transmisión haciendo réplicas con el de transmisión de prestado en otros institutos y con el de barrido un equipo que se adquirió con el que empezamos a observar toda clase de muestras o como bueno hay infinidad de trabajo hecho como en un vidrio sodocálcico las líneas de fractura que se pueden analizar y se te puede tener una idea de la resistencia mecánica muy aproximada a base de la fractura de una varilla de vidrio o de cualquier muestra de vidrio en fin hay montañas de bibliografía y en la anterior conferencia estaban ya puestas estas diapositivas en transmisión se siguió trabajando bueno más bien en transmisión hay un tema que es interesante porque el objeto principal de esta charla era vidrios y vitrocerámicos este no es un material ni vidrio ni vitrocerámico es un material cerámico de circona mullita pero que tiene un gran interés porque en este material hay cristales de mullita son estos cristales donde hay tensiones que se observan por una microscopía de transmisión y entre los cristales de mullita y los cristales de circona hay recintos o pequeños triángulos de poques que se llama de fase vitrea esa fase vitrea se puede observar también por microscopía de transmisión y se puede diferenciar porque es una zona en la que no se obtiene diagrama de difracción de electrones como en este caso en fin esto como es de una charla que ya expuse en el año 2014 no voy a utilizar más en uno de los títulos de la conferencia habíamos hablado que íbamos a hablar de materiales antiguos de vidrios bueno la técnica de microscopía de transmisión de barrido sobre todo la de barrido se ha utilizado mucho para el análisis de vidrios antiguos esto no este es el caso de un vidrio antiguo un vidrio tardor romano de Elche le he puesto aquí porque es precisamente de un yacimiento en Alcudia en el cual se han hecho los análisis por CNDX de las composiciones y bueno se ha visto que es un vidrio con el 15% de sodio calcio 8% silice 70% muy parecido al vidrio actual quiere decir el vidrio romano y el vidrio actual que usamos en botellas o bien en ventanas prácticamente tiene la composición no ha cambiado mucho la composición de aquella época varían los aditivos y los colorantes que lleven en este caso este vidrio era un vidrio coloreado por óxido de manganeso y es le he puesto porque es de un yacimiento próximo de aquí ya que venía Elche pues para contarlo aquí la diferencia lo que permite el microscopio de barrido es que en una fractura uno puede incidir con el lado de electrones en la superficie y diferenciar la composición de la superficie del interior entonces en superficie veis que hay unos componentes hay el manganeso está también 1,5 1,8 pero aparece también hierro capas de oxidación y tenemos que puede haber en la superficie respecto al interior hay una especie de desalcalinización veis que el sodio baja todos los vidrios antiguos por efecto de la corrosión en el enterramiento y del tiempo el sodio se va liberando y queda esas capas que veis irisadas en los materiales antiguos eso perfectamente por microscopía electrónica de barrido hay multitud de publicaciones y de estudios y bueno si alguno tiene interés en temas arqueométricos aunque estamos en un departamento de agroquímica pero bueno puede llegar a veces un problema esto de observame y analízame a veces los departamentos universitarios lleva gente con un problema y tienes que saber a quién recurrir o cómo recurrir para resolverlo no son tan herméticos o cerrados todos los departamentos porque hoy día se trabaja muy multidisciplinarmente bueno estas son las posibilidades de análisis que son infinitas y bueno esta la quisiera pasar pasamos a los vitrocerámicos los vitrocerámicos empezaron a comercializarse en el año 1957 ya lo ha comentado el doctor Pío Callejas por el descubrimiento o la patente de Stuke de la Corning Glasswork para hacer la primera patente fue sobre vidrios precisamente para vidrios fotocrómicos como el que yo tengo en mis gafas que se oscurecen con la luz ultravioleta y de ahí se vio que el componente que era fotocrómico el cobre pues esto es una reacción de cobre en el que se precipitaba el cobre con una reacción redós producida en el propio vidrio resulta que se pudo ver que podía valer para nuclear y hacer homogénea la cristalización a partir de vidrios entonces a partir de ahí se desarrolló la patente por la Corning del pirocerán que era un material hecho a partir de litio despodumen a partir de litio alumina sílice proporción 1,1,4 es muy fácil de memorizar entonces esa composición 1 de óxido de litio óxido de litio 1 de alumina 4 de sílice si uno la pesa en el laboratorio con carbonato de litio alumina sílice lo funde en un horno llega un vidrio que tiene latente la posibilidad de cristalizar espodumena con un tratamiento térmico entre 700 800 grados da lugar a este tipo de placas en el laboratorio es muy fácil de hacer pero a nivel industrial y comercial y hacer en gran producción eso hay que tener una inversión muy fuerte y una tecnología muy bien controlada para poderlo hacer pero de hecho están en el mercado y todo el mundo los estamos utilizando estas son unas placas que pedí yo a la casa que tenía la representación en Barcelona para poder hacer experimentos en el laboratorio y ver si podía reproducirlo por el método con el que se obtienen estas placas en por cierto una investigación que no ha sido muy exitosa todavía lo han intentado varias industrias en Castellón y es un tema de estos temas que quedan pendientes en investigación para resolver algo que funciona cuando yo cuelo un vidrio en lámina y lo desvitrifico tengo el pirocerán pero si yo ese mismo vidrio le muelo le hago una frita lo prenso y hago una sinterización no me salen las mismas propiedades ni obtengo el mismo coeficiente es un tema de que se ha hecho mucha investigación se han hecho contratos hay algo publicado en la bibliografía pero nadie ha conseguido es un tema un día me gustaría dar una charla sobre después de 50 años de experiencia en el mundo científico de todos los temas frustrados o que no han salido en investigación para dejar el reto a los siguientes investigadores o gente que les interese en estos temas y saber que ahí es donde tienen que dedicarse o focalizarse muchas veces interesa hablar más que de éxitos de fracasos en el laboratorio para saber que por ahí hay que seguir investigando bueno estos son temas comerciales de decorar lo ha presentado también el doctor Pío Callejas y bueno y el caso de los espejos de telescopio pues porque la espodumena tiene la propiedad de coeficiente de dilatación cero coeficiente de dilatación cero quiere decir alta resistencia al choque térmico la fórmula de Hasselman del choque térmico implica que si el coeficiente de dilatación va en el denominador va el módulo de Yaun en el numerador y va el coeficiente de dilatación en el denominador si el coeficiente de dilatación es cero cuanto más bajo sea el coeficiente de dilatación de un material más resistencia al choque térmico va a tener y por eso como el coeficiente de dilatación se consigue porque la fase que cristaliza es beta espodumena beta cuarzo es una fase solución sólida de cuarzo con espodumena que tiene coeficiente de dilatación cero para espejo de telescopio ideal porque así no produce deformaciones a la hora de hacer observaciones en espejo de telescopio y de hecho de estos hay en Calar Alto hay creo en la isla de La Palma en Chile hay varios observatorios astronómicos todos disponen pero esto es una tecnología digamos impensable de hacer con la tecnología que tenemos nosotros actualmente pero que solo grandes empresas con grandes inversiones pueden llegar a hacer bueno estos son distintos vitrocerámicos que hemos obtenido en el laboratorio a partir de los vidrios de mi tesis hicimos me dio la idea este profesor Javier García Guinea del Museo de Ciencias que se podían hacer gemas porque salían colores muy interesantes y bueno llegamos a darlos a un tallador de gemas y conseguimos medir las propiedades de la gema pero no son gemas son bisutería sintética de hecho hay una fábrica en Rusia y hay alguna también creo que en Canarias querían montar también alguna para hacer bisutería de este tipo por la técnica de vitrocerámicos bueno este es el profesor Matt Millan un libro si a alguien le interesa el tema de vitrocerámicos hay un libro publicado con la editorial italiana Muchi Editore y bueno lo fundamental la idea principal con los vitrocerámicos es que la microstructura que yo observo al microscopio electrónico es distinta si yo hago el vitrocerámico por el método tradicional del piroflán obteniendo un vidrio y luego en otro orden de recocido haciendo un tratamiento de nucleación y de cristalización en realidad cristalización es todo lo correcto es decir nucleación y crecimiento cristalino esto es una diapositiva un poco antigua y esto debería de poner crecimiento cristalino entonces todo es lo que se llama proceso de cristalización ese es un proceso el proceso tradicional de vitrocerámicos pero otro proceso que hay que ha tenido mucha aplicación en la obtención de vitrocerámicos a partir de residuos es llegar a fusión o fusión parcial de una roca de un residuo y luego dejarlo enfriar lentamente por un proceso parecido al proceso metalúrgico que entonces en el caso de vitrocerámicos se llama petrúrgicos estos materiales petrúrgicos en la antigua Unión Soviética sobre todo en Ucrania se estuvieron en Bulgaria Rumania estuvieron funcionando fábricas de este tipo a partir de residuos industriales y estuvieron funcionando desde los años 30-35 lo que pasa es que no había mucha información de lo que se hacía entonces la información la trajo fundamentalmente el profesor Antonio García Verdú como ha comentado antes Pío Callejas y aquí tratamos de implementar esta tecnología porque había interés en determinadas regiones españolas sobre todo en Canarias y también en Castilla-La Mancha también hubo grupos en Cataluña en la Universidad de Barcelona que trabajaron en este campo para pasar desde el vidrio es como en la escalada pasar desde estar aquí aquí sería pasar del vidrio al vitrocerámico quiere decir el vitrocerámico implica un reto tecnológico mayor que el de obtener vidrio de hecho los japoneses estaban obteniendo plaquetas esto es una empresa de una compañía eléctrica que invertía en materiales de construcción una cosa que aquí nadie entiende como una compañía eléctrica invierte en materiales de construcción bueno en Japón que están muy abiertos a la innovación y a la tecnología y a la inversión en nuevos productos tecnológicos es posible esto y este producto el Neoparis que es un vitrocerámico sinterizado está en edificios y está comercializado como una imitación del mármol y se obtiene por vía vitrocerámica se pueden obtener en hornos convencionales y se pueden obtener también plaquetas depositadas con productos vitrocerámicos depositados en la superficie como aquí pido disculpas por esto porque ya digo que he usado un archivo antiguo se pueden llegar a hacer incluso por encargo de industrias de Castellón hemos desarrollado fritas vitrocerámicas para desarrollar sobre pavimentos que son más resistentes que los vidriados convencionales y bueno también se puede llegar a obtener materiales porosos como a estos que se desarrollaron un proyecto europeo en colaboración con una industria de Valencia la Mediterránea que colaboró en este proyecto europeo para poder hacer las coloraciones nos asesoraron en las coloraciones que había que aplicar pero los vitrocerámicos no tan altamente tecnológicos como el piroflán en España se comenzaron a investigar fundamentalmente por grupos que estaban interesados en fundir basaltos y recristalizar basaltos entonces en ese tipo de materiales los basaltos uno puede recristalizar cristalizaciones de feldespatos y cristalizaciones de feldespatos y de pirosenos entonces quiero comentar esta diapositiva que está hecha por un microscopio de barrido sobre superficie pulida porque se trata de fundir un basalto está hecho con basaltos canarios pero da el mismo resultado con basaltos de Castilla-La Mancha y también basaltos de Gerona aunque ahí es un parque natural y hay sus restricciones pero bueno en canteras abandonadas el residuo de canteras abandonadas se puede hacer se puede utilizar para obtener materiales de pavimento muy parecido al grés rústico visto al microscopio electrónico la característica que tiene es que tienes cristalizaciones esferolíticas y cristalizaciones dendríticas que tienen un contraste debido a los electrones secundarios las partes más brillantes son más ricas en elementos pesados las más oscuras más pobres en elementos pesados ¿qué quiere decir? que en el basalto que tiene un contenido en óxido de hierro bastante importante es el sistema óxido de calcio magnesio alumina sílice con hierro a la hora de calentar de obtener el vitrocerámico esta es la misma con más detalle el hierro migra a partir de de una zona de un eje de cristalización donde va cristalizando el piroseno el hierro migra a la superficie porque el hierro se difunde muy bien a altas temperaturas en vidrios donde la viscosidad hay una bajada relativa de viscosidad y produce este tipo es un fenómeno muy conocido el crecimiento dendrítico en minerales se produce en la naturaleza muy frecuentemente y el hierro migra a la superficie y va produciendo ese crecimiento lateral en los ejes de las febrillas que se llama crecimiento dendrítico entre medias veis que queda fase vítrea residual son estas fases oscuras que quedan entre el material entonces el material en realidad es un vitrocerámico antiguamente se llamaban cuando empezaban este tipo de productos vitrocristalinos porque tiene una parte vítrea residual del vidrio original del que parto y una parte cristalina entonces ahí es donde está todo el campo de investigación para este tipo de material de hecho esta es una diapositiva interesante que me gusta pararme en ella porque es un trabajo que hicimos y ya está publicado hace tiempo donde empezamos al no disponer de microscopio de transmisión nos pusimos a hacer réplicas de vitrocerámicos de basalto y veíamos por réplicas fijaros lo fiel que es la réplica podíamos ver las dendritas esto es una cosa que requiere bastante la manipulación de réplicas ya no queda en España gente que sepa hacer réplicas si alguno quiere hacer réplicas alguna vez que hable conmigo porque he hecho infinidad de réplicas y la verdad que ahora se están retomando por algunos investigadores en determinados casos y son muy buenas cuando son materiales que no se pueden destruir que son de museos hacer una réplica te permite ver la microstructura entonces veis como con una réplica conseguía esta reproducción y por microscopía de transmisión para los incrédulos que dicen no es que esto es un artilugio del polímero y tal como por microscopía de transmisión teníamos las dendritas el eje de las dendritas y los ejes de las dendritas en transmisión ¿qué ventaja hay? que la transmisión como llevan ahora añadidas un espectrómetro de EDX como os he explicado antes que ahora se llaman EDS Energy Dispersive Espectrometría Espectrometría de dispersión de energía de rayos X me permite vamos a ver está rebelde el puntero entonces me permitía ir analizando punto a punto los ejes de las dendritas y ver como el hierro se iba enriqueciendo desde el eje de la dendrita hasta el extremo lo cual me demuestra que la difusión del hierro la movilidad del hierro a alta temperatura promueve provoca el crecimiento dendrítico ¿qué ventaja tiene a nivel práctico el crecimiento dendrítico y este tipo de microstructuras que habéis visto? que es que este tipo de materiales tienen una resistencia a la abrasión al desgaste por roce muy elevado y se han estado utilizando de hecho se utilizan para pavimentos en exposiciones de coches pavimentos de fábricas si viajáis a Barcelona hay una estación con un material de este tipo de vitrocerámico de basalto se llama Rocafort la estación del metro de Barcelona tomar notas y ir por allí y veréis que toda la estación está recubierta de un material de vitro basalto vitrocerámico de basalto que tiene todas estas características fabricado en Chequia importado en España por una empresa que lo importaba en Barcelona es el ejemplo mejor de ese tipo de material y de hecho tiene muchas aplicaciones industriales ahora vamos no es un material para decorar un edificio noble o en casa tiene aplicaciones industriales entonces este es lo que demostramos con este estudio como el hierro se difundía y también por difracción de electrones la tecnología vitrocerámico tiene una gran ventaja que como es muy versátil y en un horno de vidrio es prácticamente un digestor donde yo coloco los componentes y alta temperatura en condiciones adecuadas y diseño adecuado consigo que reaccionen todos los componentes es muy apta para fabricar materiales a partir de residuos entonces en esto hemos estado tres décadas investigando en proyectos nacionales y proyectos europeos después de investigar en materiales de basalto con esto fue un proyecto europeo el anterior voy a olvidarme de esto este fue un proyecto europeo sobre los residuos de jarosita que es un sulfato de aluminio sulfato de hierro sulfato de amonio que se produce en la obtención de zinc a partir de lenda en España hay dos sitios donde se producía este tipo de residuos uno era en el norte de España en Asturias lo producía la que entonces se denominaba Asturiana del Zinc ahora tiene otro nombre diferente y cerca de aquí en Cartagena en Cartagena del Zinc también se producían este tipo de residuos donde había minas de zinc y son residuos que es un volumen enorme estas son las montañas de jarosita que hay en Cerdeña si viajáis allí en la localidad de Iglesias y era un problema y lo que se hacía era almacenarlo en diques pero al aire libre con el peligro de que se rompan las balsas como pasó en Agnacoyan entonces la propuesta era convertir este tipo de material en un material vitrocerámico para eso se diseñó una planta piloto en un proyecto europeo está en la anterior charla y se obtuvieron materiales vitrocerámicos pues parecidos a los de basalto con aplicaciones en la industria de la construcción y de hecho esa planta se instaló allí y bueno ha estado funcionando un tiempo luego por razones económicas no sé en qué estado está creo que la cerraron después porque bueno lo que ha comentado el valle de la muerte que ha comentado el doctor Pío Callejas desarrolla cosas en el laboratorio demuestras que funcionan luego viene la comercialización y luego viene si aquello produce dinero o no y muchas veces no es porque el invento no funcione bien sino porque falla la comercialización o encontrar el nicho de mercado adecuado para ese producto y ahí es donde falta mucho esfuerzo por parte de no solo de la administración por parte de profesionales que se dediquen a nuevos productos a productos innovadores para hacer un esfuerzo para que cada producto de estos que se desarrolla en los laboratorios tengan su propio nicho de mercado otro caso paradigmático es una tesis recientemente hecha y que estuve dirigiendo a un mexicano que venía de un centro de investigación de México que les habían encargado un problema que había de una antigua fábrica de cromo de cromato y se fabricaban de cromato sódico cromato de distinto tipo y que habían cerrado la fábrica estaba pegada a zonas habitables en México y el cromo que es sabéis cromo 3 como 6 es un departamento en medio ambiente y sabéis la problemática del cromo entonces el cromo 6 que es cromato es muy difundible aquí se había difundido hasta las paredes de los colegios había corroído los ladrillos era un problema impresionante y les encargaron encontrar un procedimiento y una de las propuestas que se hicieron fue en vez de inertizarlos con cemento que es lo más cómodo lo más barato pero lo menos estable al medio ambiente es convertirlo en material vitrocerámico creando un material vitrocerámico fundiendo ese material y convirtiéndolo en un material inerte bueno por microscopía electrónica que era el objeto principal de la charla y que tenía yo en la otra charla que había preparado podéis ver por ejemplo a partir de cenizas de incineradora con la incineradora de Valdemingómez de incineradoras también del Reino Unido hemos obtenido distintos materiales vitrocerámicos con estas texturas donde veis que las cristalizaciones de espinela que esta espinela que emite bueno se puede hacer la imagen en microscopía de barrido donde ver los elementos pesados hierro zinc fundamentalmente esta es la imagen del hierro esta es la del no la del hierro es este y la del zinc es este como corresponde a una fase espinela que al hacer el tratamiento térmico este es el vidrio original en el vitrocerámico cristaliza cristalizaciones de bolastonita en este caso y está nucleando a partir de los cristales de espinela todos esos fenómenos lo puede uno visualizar perfectamente con un microscopio de barrido y con uno de transmisión bueno productos que se obtienen a partir de residuos de los residuos de jarosita en ese proyecto europeo los tenéis aquí se podían obtener plaquetas masivas se podían obtener vidriados y hasta fibras parecidas a fibras del cabello que no es para hacer cabellos con residuos de jarosita sino porque esas fibras cortándolas pueden valer para reforzar cementos o para reforzar porque son alcalis resistentes para hacer materiales compuestos es la aplicación principal que tiene y esa es la microstructura con un falso color esto no es real porque en microscopía de barrido no puedes obtener color pero sin nanocolores a las distintas fases puedes ver perfectamente como la espinela está nucleando las dendritas de en el caso este de piroseno en el caso de ceniza volante eran bolastonitas y aquí son pirosenos y como los cristales de magnetita se alojan decorando el extremo de las dendritas quiere decir el hierro migra a la superficie y cuando se oxida o sigue calentando el material ese hierro que está acumulado en el extremo de las dendritas puede cristalizar como magnetita y dar lugar a materiales magnéticos con este tipo de estudio hubo determinados materiales vidrios vitrocerámicos que tenían propiedades magnéticas actuaban como imanes bueno estas son las microestructuras que veis que son espectaculares al principio os he puesto que el observador de microscopía electrónica es como un viajero que va a Marte o que va a la Luna y que está observando yo cuando me he sentado en el microscopio electrónico en estos años he tenido siempre esa sensación o sea te aislas totalmente del mundo y estás viendo pues realmente texturas espectaculares otras veces no ves nada la mayor parte de las veces pero hay veces que es muy gratificante el trabajo con el microscopio electrónico bueno este es el sinterizado aquí veis con más detalle como la espinela está nucleando los primeros cristales de magnetita y de dendritas a partir de las esquinas donde hay una zona de defectos esto ya es un tema de física del estado sólido como a partir de defectos se pueden se pueden nuclear este es un tema muy reciente ya me queda muy poco para terminar porque no quería alargarme mucho y ya me estoy pasando de la hora este es un tema muy reciente porque las réplicas las hemos retomado ahora hay un problema para hacer adelgazamiento iónico hoy día ya digo que en Sefil hicimos adelgazamiento iónico cuando yo estuve en Estados Unidos hacíamos bombardeo por argon para adelgazar la muestra es un método que el equipo es caro el uso de argon sale caro lleva muchísimo tiempo y no siempre sale bien y necesita un operador que sea muy manitas y muy paciente lo que yo llamo legionario de la investigación que tenga mucha paciencia hasta que le salen las muestras bien pero es un método caro se puede hacer ahora hay microscopios electrónicos que permiten adelgazar la muestra dentro del propio microscopio electrónico se puede hacer un microscopio de barrido los que llaman FIB Focus la imagen del investigador llorón que siempre está quejándose como si fuera un fraile pedigüeño odio esa imagen del investigador el investigador si no lo dan tiene que tratar de conseguir dinero y si no convence no tiene que rendirse y tiene que usar otros métodos o métodos antiguos entonces volver otra vez al método de réplica para resolver determinados problemas que es mucho más barato y más accesible con un simple vaporizador es una cosa que está accesible a muchos laboratorios sin hacer adelgazamiento iónico entonces esto corresponde a dos estudios uno que se presentó en este se presentó en cualiceria es antiguo con el profesor Teófilo Sanfeliu ya fallecido también Manuel Jordani trabajó en este tema que fuera sobre temas de sobre pavimentos cerámicos de los que se hacían en Castellón hacer réplica a ver si lograba mover las fases sin necesidad de hacer adelgazamiento se presentó un cualiceria y se presentó que todavía era útil hacer la réplica y más recientemente en unos materiales que corresponden que eran micas sintéticas que fue una tesis doctoral muy recientemente hecha en el Instituto de Arboto Roja donde estuve anteriormente logramos ver separación de fases en un vidrio de una flúor mica es una mica de flúor con calcio y sílice un silicato de calcio donde podíamos ver directamente por el método de réplica podíamos ver la separación de fases y que era una separación de fases interconectada esto tiene una interpretación teórica muy interesante que decir no basta con observar en el microscopio electrónico y obtener una foto bonita o sea no es eso que es lo que algunos investigadores hace años nos reprochaban a los microscopistas electrónicos se trata de interpretar la foto y para interpretarla con el fenómeno que decir qué pregunta tengo y cómo tengo que resolverlo si yo tengo estos materiales ya y separación de fases tengo que ir al diagrama de fases en este caso de sílice carbón silicato de cálcico y las distintas composiciones situarlas aquí y en este diagrama de fases hay una zona de invisibilidad de líquidos más sílice en la cual dos de las composiciones presentan más separación de fases y me permite perfectamente a partir de las fotos en las distintas composiciones no me voy a detener con más detalle pero está publicado si a alguien le interesa la publicación está con todo detalle está explicado cada una de las composiciones cómo se desarrolla lo que vemos en el microscopio electrónico la separación de fases con la cúpula de invisibilidad y en qué zona se presenta entonces qué interés tiene desde el punto de vista práctico la separación de fases primera puedo obtener vidrios opales vidrios transparentes a vidrios opales que pueden tener estos los de mica pueden tener aplicaciones dentales y aplicaciones como biomateriales porque además llevan flúor doctor Pío Callejas toma nota de esto hay una alternativa también otra posibilidad más a los disilicatos de litio puedo obtener vidrios porosos porque si yo en estas texturas de separación de fases hago un ataque químico puedo llegar a obtener un vidrio microporoso que vale para filtros de moléculas y tiene aplicaciones en biología molecular tiene aplicación si obtengo un vidrio que sea nanoporoso o mesoporoso puedo llegar a tener soportes para catalizadores entonces tiene unas aplicaciones tecnológicas muy amplias pero hay que conocer primero el fenómeno de separación de fases y la única manera de verlo es por microscopía electrónica se tiene un transmisión fabuloso muy bien sale carísimo hay que ir a un servicio técnico hay que hacer una lámina delgada no rompáis la cabeza según no estáis haciendo la tesis recurrir a la réplica y con la réplica podéis obtener también buenos resultados de una manera más económica lo que no se puede un científico o un investigador es pararse porque le faltan medios eso nunca se debe de hacer bueno aquí tenéis otras texturas según la zona hay una zona donde aparecen cristales en el diagrama de fase que os he mostrado antes donde aparecen cristales de silicato de calcio precipitados aquí no hay separación de fases en esta hay separación de fases en esta separación de fases y huellas de cristales de sílice y en otra separación de fases según la composición no voy a entretenerme donde está cada una porque entonces alargaría demasiado esto bueno está el interés de la vitrificación que aquí en España ha habido varios intentos lo hubo en Galicia lo hubo también en Melilla participado en muchos proyectos o propuestas que empezaban en organismos autónomos y sobre todo empresas de residuos que querían aplicar la vitrificación pero lamentablemente ninguna se ha llevado a práctica pues no sé tengo mi propia interpretación de por qué no se ha hecho o por qué se ha recurrido siempre a lo más cómodo que es inertizar en cemento pero la vitrificación es una posibilidad de aislar muchos residuos y todavía tiene muchas posibilidades entonces claro el coste es mucho más elevado ya digo en Galicia hubo un proyecto que se presentó al Consejo de Investigaciones Científicas y un periodista me tituló la vitrificación será obligatoria en el plazo de 20 años fue en el 2006 todavía me quedan 2026 quedan 6 años para que sea obligatoria pero no estoy muy seguro que la hagan obligatoria pero en determinados residuos habría que hacerla el caso del cromo en determinados casos e inertizar de hecho en residuos nucleares que es otro campo de trabajo en el que he colaborado con Argentina con el Centro Atómico de Bariloche haciendo vidrios de fosfato de hierro se pueden hacer vidrios a partir de residuos nucleares y tener una inertización total a largo plazo y no trabajando con residuos en el laboratorio sino con residuos simulados bueno este es el proceso de formación de vidrio porque el vidrio tiene un tema tiene un aspecto interesantísimo que este lo repito siempre en mis charlas desde el punto de vista ya no es que comercialmente es su versatilidad que trabajando con composición temperatura y procesado yo puedo obtener vidrios en capas o en fritas vitrocerámicos convencionales petrúrgicos sinterizados porosos puedo obtener fibras de aislamiento fibras de reforzamiento o composites imaginaros la gama de productos que se hable a un producto vitrio o sea que se hace en el año del vidrio en el 2023 sensacional porque la gente se entera de todas las posibilidades que tiene el vidrio que no es solo para beber o para copas de beber o para ventanas de coches o ventanas de edificios sino que el vidrio tiene una característica muy especial que es su alta estabilidad termodinámica en el diagrama temperatura tiempo energía libre los materiales más inestables termodinámicamente y que me perdonen mis compañeros del Instituto Torroja donde estuve 22 años son los cementicios pero se usa porque es lo más barato y lo más cómodo de preparar pero son los más inestables a largo plazo para inertizar residuos los cementos eso lo da el propio diagrama de fases la propia estabilidad un vidrio homogéneo es más estable un vidrio de separación de fases mucho más estable pero un vidrio desvitrificado de un vidrio cerámico tiene una estabilidad muchísimo mayor de hecho el mejor ejemplo es que las tumbas de los faraones han encontrado vidrios donde decía el doctor Pío Calleja 5.000 años y hemos pasado ya 2.000 estamos entrando en el siglo XXI y se sabe de vidrios 5.000 años antes de Jesucristo en realidad son 7.000 años que se conoce el vidrio incluso más y posiblemente 10.000 años y hay vidrios de hace 10.000 años no voy a exagerar los de los egipcios 7.000 años que están exactamente igual que como estaban cuando se produjeron y si vais a museos de arte romano como el que hay en Mérida veréis vidrios que no han estado en contacto con el suelo han estado en recintos cerrados y están exactamente igual que cuando se obtuvieron solo los que tienen irisaciones es porque han estado en contacto con la tierra y ha habido un transporte de alcalis en la superficie pero la mejor demostración de que el vidrio es estable es en todos los enterramientos de vidrios antiguos entonces el vidrio es el producto más estable de cara los hay más estables las fases cristalinas estables las espinelas que antes os he mostrado o fases cristalinas metastables pero son mucho más caras de obtener más difíciles de obtener y solo las utiliza la industria de pigmentos o de pigmentos cerámicos pero ya son de usos muy específicos bueno la formulación de casi todos los vidrios a partir de residuos se hacen a partir del sistema calcio-sílice-alúmina se me ha ido esta diapositiva pero es que ya voy muy rápido esto es otro proyecto europeo donde a partir de cenizas de central térmica y cenizas de hospitales no me refiero las de los quirófanos porque la gente se asusta cuando dice cenizas de hospitales residuos de hospitales me refiero los que están en las habitaciones en las cafeterías en el restaurante me refiero los que son residuos que son asimilables a urbanos y no se pueden mezclar con los residuos municipales porque han estado en un hospital y más ahora con el tema que todos estamos preocupados por él hay que incinerarlos y entonces se incineran en incineradoras especiales y en esas incineraciones se obtiene una ceniza y se obtiene una escoria con esa escoria hemos hecho vidrios y hemos introducido esos vidrios totalmente estables haciendo materiales cerámicos parecidos al grés porcelánico coloreados con distintos colores esto fue un proyecto europeo y bueno la demostración sois departamento de medio ambiente pues veis que por ejemplo si añadíamos la muestra de referencia a los elementos que se lisiviaban entonces haciendo la prueba de lisiviación de metales de miligramos de decímetro cúbico pues con un pigmento azul pues si vamos a los metales el caso del hierro vemos que se difundía se difundía también el este pero estaban por debajo de lo que indicaba la norma el cadmio que sería el más peligroso con el pigmento rojo se liberaría más pero con el pigmento azul no habría problema quiere decir todos estos materiales si se llega a comercialización hay que hacer una prueba de lisiviación para estar seguro de que no se van a lisiviar al medio ambiente pero si no se lisivían ya es tema de investigación de hacer el tratamiento térmico a la temperatura y al tiempo adecuado para que la lisiviación sea menor es un tema de investigación bueno esta es la planta piloto que se hizo en México para los residuos de cromo tenía este tipo de cascote que vale como árido y que donde estaba totalmente estable el cromo 6 ya no tenía ningún problema de lisiviación se hizo una tesis doctoral y estas son las microestructuras ya que estábamos hablando de microscopía electrónica de espinelas de cromato de hierro donde el cromo 6 queda alojado en una espinela y la fase dendrítica lo mismo y la fase vitrea residual entonces este tipo de materiales demostró en la tesis que quedaba totalmente el cromo totalmente estabilizado ahora hay que gastar un dinero en un horno un horno de plasma un horno eléctrico un horno de gas los mexicanos muy astutos lo hicieron con un horno de cot como los que se funde la chatarra convencional e inertizaban este residuo en un horno de cot valía más caro el sistema de depuración de humos que lo que vale el horno en sí y la obtención quiere decir no hace falta ir a hornos muy sofisticados cualquier horno de fritas podría valer para inertizar residuos si se sabe con qué composición se hace y con qué medio bueno estoy terminando este es otro caso de un depósito exótico que dio lugar a una publicación que colaboró el departamento y es la autoría lo que autoría ha participado también el profesor Manuel Jordán de un depósito exótico que había de una escoria resultó ser una escoria que había en Musía en una playa de la playa de la Arnela en Musía todavía si vais por allí podéis verlo de cuando el famoso tema del chapapote y tal no sabíamos si era importada no importada se hizo el estudio y se llegó a demostrar que con esa escoria que se había utilizado simplemente para el paso de camiones se podían hacer vidrios ámbar y se podrían hacer vitrocerámicos perfectamente y darle un valor añadido en vez de usarlo simplemente para un paso de carreteras bueno ya con esto estoy acabando bueno el tema de los residuos nucleares esta es espectacular de cómo con vidrios de morosilicato a Chernobyl bueno esto es un chiste que hicieron en la revista de Mortadelo a costa de Chernobyl con el cemento pero que en realidad echando desde los helicópteros habéis visto la serie esta donde hablaba de Chernobyl echaban óxido de borosilice sodio y hacían un vidrio de borosilicato sódico que valió para inertizar el núcleo del reactor a nivel tecnológico hay países como Estados Unidos que en Canadá se está haciendo también en Francia que están obteniendo materiales vitrocerámicos para hacerlos en enterramientos o sea para una vez que los vitrificas tenerlos a nivel de investigación es una línea de investigación fascinante que genera mucho conocimiento para todo tipo de residuos y que se puede hacer en el laboratorio con residuos simulados esta gráfica está en el libro que ha publicado la Universidad de Elche del Congreso Vitrogeo Bois que se hizo hace dos años y en uno de los capítulos tenéis una tabla donde están elementos que pueden sustituir a los elementos el caso del uranio o elementos isótopos y uno puede trabajar en el laboratorio lo que llaman subroguéis en inglés quiere decir en vez de usar un arío voy a ver cómo se comporta un vidrio de uranio en vez de de uranio que no me lo van a permitir trabajar con él pero poniendo bismuto que tiene el mismo rayo iónico y que permite trabajar y ver el comportamiento de lesivización a nivel de laboratorio y voy a tener conocimientos de ahí hay mucha bibliografía sobre el tema y hay un capítulo dedicado a este tema en el libro Vitrogeo Bois que publicó la Universidad de Elche en colaboración con la ICG en fin estas son referencias más recientes en las que ha colaborado muchos profesores de la Universidad Miguel Hernández y de vuestro departamento las he querido recoger aquí pero vamos si alguien tiene interés hay también una publicación sobre microscopía electrónica de la editorial Springer Berlach donde se abra microscopía electrónica en vidrios en vitrocerámicos y otras técnicas hay las conferencias anteriores que están registradas en Youtube aquí en años anteriores y bueno la conclusión de todo esto yo soy muy tellarista ahora que estamos volviendo a estar de moda el paleontólogo y científico Tellar de Chardén en que decía que no digas nunca como hacen algunos que la materia está gastada o diríamos la instrumentación está gastada ya no va a evolucionar la materia hasta el último instante será joven exuberante resplandeciente para el que quiera para el que tenga ganas de trabajar en la materia o los materiales de observarlos y de aprovechar agradezco la invitación al departamento de agroquímica al profesor Manuel Jordán por esta invitación y muchas gracias también a vosotros por la atención y si alguno quiere preguntarme alguna cosa aparte de las preguntas que hagáis ahora tengo ahí las dos direcciones de mail me podéis consultar lo que queráis y perdón por haberme disculpas por haberme prolongado más de la cuenta gracias no hay nadie se han quedado agotados muchas gracias Jesús un aplauso bueno gracias gracias aplausos aplausos gracias gracias